Necesito que te calles y me escuches un momento Necesito que me mires a los ojos y me digas ¿Con quién estuviste? ¿Con quién tú me engañas? ¿Quién es el hombre que se acuesta en tu cama? Necesito que me digas que tú ya no me amas Tanto amor, tanto amor te entregué Tanto amor, tanto amor ¿para qué? Si tú nunca supiste cuidar de mi querer Tanto amor, tanto amor te entregué Tanto amor, tanto amor ¿para qué? Si tú nunca supiste cuidar de mi querer Sabes que te amo Necesito que te calles y me escuches un momento Necesito que me mires a los ojos y me digas ¿Con quién estuviste? ¿Con quién tú me engañas? ¿Y quién es el hombre que se acuesta en tu cama? Necesito que me digas que tú ya no me amas Tanto amor, tanto amor, tanto amor te entregué Tanto amor, tanto amor ¿para qué? Si tú nunca supiste cuidar de mi querer Tanto amor, tanto amor, tanto amor, tanto amor, tanto amor ¿para qué? Tanto amor, tanto amor, tanto amor Tanto amor, tanto amor ¿para qué? Tanto amor, tanto amor Cuidar de mi querer Cuidar de mi querer Cuida de mi querer No, no, no No, no, no No, no, no